¿Cómo le impactarías una tarifa de 6 pesos de viaje del subte? Me parece muchísimo, pero bueno... ¿Lo pagaría igual? No. ¿Lo podría? No, creo que no. Bueno, yo sí quiero poder pagarlo, pero hay gente que no puede. ¿La tarifa actual qué le parece? Me parece un poco cara. No viajaría más el subte. Usaría los medios de transporte como el colectivo o el tren. Me parece que tendría que dar razones para ello. En primer lugar, informar a la ciudadanía acerca de cuáles son los motivos reales para justificar ese aumento. Y después ponerlo a consideración de las instancias correspondientes para que autoricen u objeten ese aumento. Una tarifa de viaje de subte a 6 pesos, ¿cómo le impactaría a usted? Mucho. ¿Podría seguir tomando el subte? Y debería tomarlo porque es la opción más rápida y la única que me deja bien y llego, pero bueno, iría. ¿Pero le impactaría en su presupuesto? Sí, sí. No, yo no lo pago. No lo pago porque no puedo. ¿Tomaría otro medio de transporte? O corro el molinete. Soy sincero. Yo vivo de mi salario y te imaginas que 6 pesos el subte y viajo dos veces por día son 12 pesos. Pero generalmente hago 4 viajes por día son 6 por 4 y te das cuenta que eso está implicando en muchos de los trabajadores casi el 10% del sueldo o más.